weh yo no entiendo en lo que tu me hablas tu sabes que yo no te veo ni al rato tu sabes que yo te veo como un zapato ya que eres que yo me cules en el paio le echo salio en la cara le cago me dice que pare pero yo no paro me muestra la guata le echo un barraso y un huevo sucio si no quedo claro se Me extraña que yo le diga la bata roja, sube y lo mama ya rompe los toques. Tengo mi show, me traigo el show. Tengo la droga y tengo tu show, que ella me dice que extraña mi fiogu. Dio Jai, que yo dije, Dio Jai, que yo dije, Dio Jai, que yo dije, Dio Jai, que yo dije. Ok, tengo la droga y me pago el show, tiempo de Héctor metiendo presión. Ok, dame una sana y me hace por carne. Ahí viene la piña y me dice su puto parte. No me, no me, no me importa. No me importa. Ok, ok lo Jai yo, cosa no quiereician que esto jas, ya no esto qué toco, ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.